En el mes de octubre el Ejecutivo mandó aquí al Congreso la reforma del Código Procesal Penal. Hoy se debatió en el Senado con muchas diferencias. Por los especialistas que me han dicho, está bien una reforma del Código Procesal Penal. El tema es que hay unos puntos que no estamos de acuerdo. Es que la Procuradora General de la Nación va a tener un poder que realmente, si bien no va a poder por ahí con los fiscales, pero sí de adjudicar causa. Entonces nosotros estamos viendo que tiene un viso ahí de impunidad para algunos. Y hubiéramos querido que se incorpore también el juicio por jurado. Yo creo que es el próximo paso del sistema oral al juicio por jurado. Pero sin embargo tenemos objeciones, sobre todo con el Alexo 2, la designación de fiscales que ha incorporado el oficialismo y por lo tanto hemos hecho otro dictamen que también incluye el juicio por jurado desde el radicalismo. O sea que habría tres situaciones. Un extranjero que está en el país pero no es irregular y tampoco regular, que es el que puede pedir esta probation. Un extranjero que es regular, que pudo residencia, ese la puede pedir y se puede quedar en el país. Y un extranjero irregular que se elige por la red de inmigraciones, que ya no tenemos nada que hacer nosotros. La ley de inmigraciones, así que hay tres situaciones. Uno lo ataca la ley de inmigraciones y los otros dos, el regular y el que acaba de ingresar al país, pueden pedir esta prevención. En un caso no puede permanecer en el país, en el otro caso puede que permanece. La sorpresa fue que esta ley que viene de este proyecto, que viene del Poder Ejecutivo, que avanza desde un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio, trae un artículo que remite a un anexo donde hay nada más y nada menos que la creación de 1.882 cargos. Para nombrar, cuando no viene la ley complementaria del Ministerio Público, para decir qué es lo que va a hacer cada uno. Hay cargos de secretarios, hay cargos de fiscales generales, fiscales adjuntos, empleados, secretarios. Bueno, la verdad es que parece una agencia de colocación. El bloque del peronismo va a votar por la negativa y según he escuchado, el socialismo también y la unión cívica radical también.